La inflación se modera en agosto y baja a cuatro décimas hasta el 10,4% debido principalmente al descenso del coste de los carburantes, según el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. También han tirado a la baja los combustibles líquidos, pero suben la electricidad, la alimentación, la restauración y los paquetes turísticos. Se trata del primer descenso del IPC desde abril y el tercero desde febrero, cuando comenzó la tendencia alcista. En cuanto a la inflación subyacente, la que excluye los productos energéticos y los alimentos sin elaborar, ha subido tres décimas hasta el 6,4%, una tasa que de confirmarse sería la más alta desde enero de 1993. Que casi no llegase el fin de mes con gastos, porque subido a luz, casi doble los precios de productos, que cada semana casi te viene y te lo dice, te subo, subido pan, subido leche, los productos de necesidad, de desayunos, el café, agua, todo, todo, se incrementa y al final del mes lo miras y casi no tienes ganancias que tienes, son perdidas. Como la inflación es algo realmente anual, o incluso, bueno, a veces semestrales, pero es algo que todos los años realmente se van haciendo pequeñas correcciones, igualmente a nosotros personalmente no nos gusta hacer subidas de precios a lo loco, simplemente algo lógico y acorde con nuestra calidad de producto. La tarifa de la luz ya ni te puedo contar, impresionante. Y en los centros donde hay que comprar comida, igual, o sea, es sobre todo las grandes superficies como Mercadona, es que es increíble, no se puede comprar, lo justo. Se están aprovechando los supermercados, se aprovechan las grandes empresas de alimentación, sobre todo la alimentación, porque a mí que no me digan que empezó la guerra de Ucrania y al día siguiente ya no había aceite. Y yo fui al supermercado el día antes, el aceite de girasol estaba a precio normal y el lunes, que lo habían vendido todo, del sábado al lunes, y el lunes, el nuevo estaba a tres euros. Te reduce la posibilidad de gastar más dinero, el ocio, y que merma las posibilidades a la hora de tener que elegir el comprar una cosa u otra. En agosto los precios registraron una subida del 0,1% respecto a julio, según el indicador adelantado del IPC, quinta tasa anual positiva en lo que va de año. El índice de precios de consumo armonizado, que mide la evolución de los precios con el mismo método en toda la zona euro, bajó cuatro décimas y se situó en el 10,3% en tasa interanual y en el 0,1% en la mensual.